A ver si me ayudan con las palmas, este tema se llama Él está pasando hoy A ver si me ayudan con las palmas, este tema se llama Como signos de su amor, ese amor que asegura Que donde haya dos o más reunidos en nombre del Señor Él con ellos estará Y el Maestro aquí está, invitando a seguirlo en libertad Su presencia es poder, que venció a la muerte y hoy Tu vida quiere liberar Esa misma palabra se sigue cumpliendo hoy Grita fuerte al hijo de David Y tus ojos se abrirán Esa misma palabra Está cumpliéndose aquí Extende tu mano y tócalo Él está pasando Y aquí está el Señor entre nosotros Y el Maestro aquí está Invitando a seguirlo en libertad Su presencia es poder Que venció a la muerte y hoy Tu vida quiere liberar Un aplauso a Jesús que está aquí entre nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!